Música Muy buenas gente, hoy vamos a ver que tal me va el skill por 2 Y luego voy a comentar un poco que equipos mas o menos podría utilizar contra 2 flamingo Si alguno sirve a vosotros, perfecto Voy a empezar con BB que tengo aquí un montón de libros que no se ni para que los guardaba Porque la habilidad de BB pues tampoco es nada especial, randomiza Osea, todos los orbes los pone aleatorios y ya esta Tampoco es especialmente buena Pero bueno, ya que esta Voy a hacer 4 y 3 La verdad es que a mi en este skill up solo me interesa mi hog Que por favor se quede al máximo Y que suba 5 o 6 niveles monster chopper Y lo pueda usar bien en contra do flamingo Vale, BB nada A ver que mas tengo por aquí Tengo libros de Yosu Vale, 4 y 5 Bien A ver cuanto sube Uy, creía que iba a subir de nivel 1 1, no esta mal Bueno, poquito a poquito Vale A ver en estos 5 cuantos sube Personaje muy bueno para do flamingo Ninguno Porque anula los ataques Dex un turno Es prácticamente Necesario Super mega obligatorio tenerlo Y si no lo tenemos pues Perona puede ser la segunda opción Que reduce El daño en Un 90% Pero ya no es cero Osea que ya tenemos que tener vida Cosa que Ahí varia mucho Vale, Momonga 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 pasa de mi Así que nada Aisha Tengo un personaje y 4 libros Vale Tengo un montón de libros de mierda Del Del calamar ese Del subordinado este de Arlon Que ahora mismo no me acuerdo como se llama A ver a Isa Sube 3 o 4 Por favor Ya que te tengo 1 1 Bueno 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 Podría haber sido mejor Tengo también Un montón de garps A ver si me sube bastante La habilidad Tengo 21 garps Bueno Podría haber conseguido más Pero Tampoco A ver Es muy buena la habilidad de garp Pero Poquito a poquito No me corría prisa 1 2 Muy bien 3 Madre mía garp Como estas 3 En la primera ronda Aunque ahora no No sube ninguno Así para compensar A ver Garp A ver 1 Bueno bueno Está esto tremendo 2 Madre mía A ver si va a ser garp El mejor personaje del mundo Del universo 4 A ver Ahora si que no va a subir ninguno Bueno Sube de nivel Efectivamente no sube ninguno Voy a hacer 4 3 Pero bueno Ya ha subido 5 niveles No está mal 5 de 20 Vale 5 de 20 Se va a quedar Estos 3 Tampoco van a tener ninguno Si acaso 1 De suerte Pero no creo Bueno por lo menos Sube de nivel Ahí Cerquita ya De Maxear El nivel 1 Bien Bien Pues 6 niveles Ha subido No está nada mal La verdad Ojalá se porte Monster Chopper Igual que él Que Monster Chopper Si me hace falta Pero Y Garp No Por ahora Vale La tía esta Come carne Que su habilidad Por ahora No me interesa Mucho Y no sube Tampoco Así que Que le voy a hacer A ver Que más tengo Por aquí Vale Tengo A Esta tía Que está en la isla de Croco Tengo un par de libros Supongo que a lo largo de la semana Conseguiré algunos más 1 1 Bueno Tampoco está mal Tengo 8 millones de Califas Y de Paulis Así que Uy Este no Uy Ah vale También tenía Estaba pensando A ver si tenía De Yangos Me sonaba que tenía De hace 3 o 4 islas ya Guardados esos libros Wiper Que lo conseguí En la isla del cielo Después de Muchos 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 Intentos La verdad Tardé mucho En conseguirlo Y sus libros Pues son de De la isla anterior Del cielo La de Aisha Y toda esa gente Vale 1 No está mal Tengo también Por aquí Nada más ¿No? Después de esto Podría hacer Califa Podría hacer Monster Chopper Bien Ha subido 1 1 de 1 No está mal Monster Chopper Pórtate bien Tengo 26 Creo ¿No? 21 También Vale Creía que tenía Una fila más A ver Monster Chopper Por favor 1 1 1 Solo Te necesito Casi al máximo No sé si lo sabes Bueno Yo Y cualquier otro Que se vaya a enfrentar A Doflamingo Vaya Por Dios 1 2 3 Sube Los 3 Por favor Nada Vale 5 No 4 No sé contar 1 Dame un poquito más Anda Es que va a ser Un auténtico fracaso A ver Un auténtico fracaso Monster Chopper Tengo también El No sé si este es el Arm Point O no sé cuál es Que ya he subido 3 o 4 de estos Y nunca me ha subido Y ahora tampoco Sigue en su línea Bien Creo que me ha tocado Ya un par de veces En los subos Lo he subido con Skill Up por 2 Y Y no ha subido nunca A ver Califa Digo yo que Todas estas me darán Para maxearla Vale Está a nivel 1 Y a ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bueno niveles 1 2 Bien Bien 2 Poquito a poquito Califa No sé cuál será el máximo Supongo que será Se quedarán 18 turnos Y si son 25 Serán Al nivel 7 Vale Niveles va a subir Por un tubo Eso sí Es lo bueno 1 2 Bueno Nivel 5 Me quedan todavía Unas poquitas 15 16 17 18 Me ha parecido ver Vale A ver Cuántos subes Califa Dame un buen regalo 1 Bueno 1 Aunque la maxe voy a darle Los personajes Porque Siendo el mismo personaje Que te dan ese bonus De experiencia Pues perfecto Así que Califa Un buen combo Con Zef Como ya he dicho Algunas veces 7 Ah pues no Uy Pues no sé En cuánto se quedará Entonces A ver Igual ni la subo Al máximo A ver Califa 1 Máximo Vale Al 8 18 Ah vale Vale Que cuenta como 1 El primero Vale 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 Me he confundido yo Y esta simplemente Va a subir de nivel Un poquito más Vale Califa Full Pauli Te toca Me salieron bastantes Paulis No sé si Si es porque Suelen salir más O O por qué Pero Esta fase Este personaje Que se supone Que sale en la fase Oculta Es la fase Oculta De Califa Me salía Muchísimo Comparado con Cualquier otra Isla No sé Está Para mí Mejor Para mí mejor Es un Striker Bastante Decente Que viene Perfecto Para Para la isla De Croco A ver Está Al 3 Tengo Poquitos Eso sí 1 1 2 Bien Pauli Bien Al 5 No sé Cuándo sea El máximo Pero Creo que Tendré que esperar A la próxima vez Que salga A ver Que tal Nos va Pauli Sé mejor Que Monster Chopper 1 Anda Pues no tenía Muchos niveles Vale Que más Tengo por aquí Tengo Ivanko Tengo una Es un personaje Que no me gusta Nada No me gusta Ni ir a farmearlo Ni Si lo tengo A bajo nivel También es por eso Es que no me gusta Nada El personaje Este O sea Si no lo tengo Millones Es porque No me gusta Nada Farmearlo Pero bueno Y tengo Por aquí Nada más No me queda Solo Mihawk La guinda Del pastel Así que Vamos a ver Mihawk Tengo 33 Mihawks Y me hacen Falta 6 Así que Pórtate 1 1 Bueno Si vas 1 de 5 Me dan Justos Y me sobran 3 Así que Me parecería Perfecto Que pues Es de 1 Es de 1 En 1 1 2 Cogemos Ventaja 3 Cogemos Super Ventaja Vale 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 Mihawk A tope Por fin Podría tener Un Mihawk Máximo Que para Doflamingo Viene genial Vale Mihawk No me pongas Nervioso No me pongas Nervioso En estas En estas fechas Vale 1 2 Venga Un poquito Más Vale Creía que faltaba Otro más Por fin Mihawk Al máximo En nivel Y en habilidad Personaje Que me lleva Los demonios Ya Voy a subir Un poquito A A ¿Cómo se llama? Este Smoker Dan bastante experiencia A los Mihawks Así que Ya que estoy Y el otro Lo tengo al máximo Pues se los doy a este Que sume un poquito De nivel Que tampoco Es que necesite Excesivamente Mucha experiencia Ya que la última evolución Solo necesita Dos millones Para llegar Al 99 Pero bueno Ya has tenido que Subir los Tres millones Antes Vale A ver Smoker Pórtate bien Bueno No está mal Y los equipos Doble Monster Chopper Con Yosu Sustituible Por Perona Para el que No lo tenga Y Mihawk Para quitar Ese 30% De daño Recomiendo Que Este al máximo El Monster Chopper Doble G3 Igual que antes Yosu Daño A saco Intentar matar Antes de que nos Maden a nosotros Básicamente También Tengo Doble Mihawk Con Om Para Intentar Jugar Con Los Orbes Tengo Puesta Perona Pero Lo Cambiaré Por Yosu Para que Veáis Que Se puede Doble Mihawk Al máximo Para Quitar Ese Ese 50% De vida 51 Y bueno El equipo De doble Blackbeard No lo tengo Puesto Porque Ni los Tengo Al máximo Ni Tengo Un Marco Que Me Me Pueda Servir Para Hacer Un Combo Brutal Así Que Creo Que No Lo Usaré Y Creo Que Usaré Solamente Estos Probaré Cual Es el Mejor Intentaré Subirlos Si Puedo Y Nada Eso ha sido Todo Espero Que os haya Gustado Que os sirva De ayuda Y Un Saludo Chavales Chavales Chavales